Mi nombre es Edelsen Uribe, soy la presidenta de la vereda Guapaleón. El día de hoy el río realmente se encuentra en el estado actual, en el estado que él siempre debe permanecer. Me gusta mucho la ayuda que hemos tenido de Corporabá. Con Corporabá hemos trabajado ya muy articuladamente ese tema. He visto pues la participación muy activa de ellos, que cuando esto ocurriera pues le hiciéramos el llamado a la hora que fuera, en la noche, en la tarde, a cualquier hora, entonces sí me parece de vital importancia. Toda la comunidad se beneficia del río, vienen a lavar, sacan agua del río. O sea, todos los quehaceres, la lavada, todos lo hacen acá en el río, se bañan aquí en el río. Y también es como un plus que le damos nosotros a nuestra comunidad, porque aquí esto es más bien como turístico. La gente viene a ver el paisajismo, a bañarse acá en las playas del río Guapá. Hace un mes larguito ya hemos visto como el cambio. Bueno, mi nombre es Yadier Salas Quejada, contratista de Corporabá. Sí, así es. De hecho, hoy estamos acá, aguas abajo del vertimiento, acá en el río Guapá, comunidad de Guapá León. Y estamos en ese sentido de poder verificar las condiciones actuales del río. Hemos estado al tanto de la situación. Y es hecho lo pertinente, haciendo mando muestra, análisis pertinente, que nos permite determinar la calidad de las aguas en este momento. Y también se han establecido en diferentes reuniones, canales de comunicación con la comunidad para estar al tanto, de manera que cuando se presenten vertimientos a la hora que sea, nosotros atenderá al llamar a la comunidad porque es nuestro compromiso. Y la articulación ha sido efectiva. De hecho, se han establecido canales de comunicación para que en el momento de que la comunidad identifique que ha ocurrido un vertimiento, nosotros como corporación estar aquí para atender, digamos, todo este problema que se puede generar en este sector. Necesitamos que la comunidad esté en directa comunicación para poder atender cualquier problemática que se presente, en este caso los vertimientos sobre este río tan importante para la región. Este río Guapá es un sustento para muchas comunidades, significa vida, significa biodiversidad, y es un llamado para que lo cuidemos. Yo me llamo Karen Yulia Reyes de Arco, soy la secretaria de la Junta de Guapá León. En el momento están normales, el río está normal. Aquí se ha estado comunicando con Corporaba y ellos sí han atendido al llamado de nosotros como comunidad. Yo como habitante hago el llamado a que no nos contaminen el río porque de ahí nos beneficiamos muchas familias. Y como acá no contamos con más agua, sino con agua del río, es la única agua que tenemos para el consumo.